Me pone de Lea, ¿nos puedes cantar Bela Chao? Es tu pregunta. Mi pregunta, o sea, tengo que cantar yo sola, ¿no? Oh my God, ok. Tokio, tira unos billetes. What the fuck? ¿Qué es esta mierda, tío? We are gonna go on this thing. 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 We are going on this thing. I'm Italian. I'm a little bit. I can't say anything. 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 What's going on if I can't say anything? But it's your hand. Yes, my hand. But you're like a baby. Well, because we're called Guille. What? Did you shoot a little bit? Yes. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. It's a lot. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Oye que hay menores entiendo este video Hola Bienvenido a los lectores Un beso Un beso Un beso Amigos Hola María Hola Álvaro Hola Roma Hola Aime Hola Miguel ¿Qué llevas aquí? Para mí el capítulo 6 de la temporada 1 Dios mío, yo no me acuerdo Yo es que no recuerdo ni uno Yo los primeros capítulos en casa de Toledo Capítulo 7 de tercera No 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 Era dificilísimo, todo el día cantando el Vela Chao. Todo el rato, todo el rato. Muy bien, caramba, caramba, guau, uy, el final ha sido precioso. Es un dance super invertido, me da mucho miedo. Me gusta el desarrollo, pero muchísimo más venido. ¿Qué es eso? ¡Ana! ¡What the fuck! ¡Whatever! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ouch! 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 ¡Ouch!